Hola amigos de Android Tutoriales y de iosetutoriales.com Vamos a seguir hablando sobre como crear lugares en Waze Y por el momento lo que llevamos en el primer video En lo cual pueden verlo por acá Es que ya creamos nuestro lugar La subcategoría que le dimos fue Hospital de Atención Médica Su nombre es Laboratorio Sechandi-Plaza del Río Porque está localizado en un centro comercial que se llama Plaza del Río No le pusimos descripción, le pusimos un bloque de la nivel 3 El tipo de lugar es un punto Y está ubicado en Brasil de Mora, en Costa Rica Entonces, por último podemos ver que este punto fue creado el 13 de agosto del 2016 por mí Y también que tiene un identificador único Además de esto nosotros podemos darle cierta información Para que las personas lo puedan ver Por ejemplo, por ser laboratorio Sechandi Yo busqué esta página de internet de ellos Y entonces llegué a encontrar El condominio Río Plaza O Plaza Río Realmente no importa como ellos lo quieran decir Que se encuentra cerca de Ciudad Colón Y así sucesivamente Realmente este es el lugar que yo quiero Y aquí están los datos, por ejemplo El número de teléfono, las horas en que están abiertos La página de internet y así sucesivamente Entonces este tipo de información nosotros lo podemos meter A donde dice más información Sitio web, teléfono Y más abajo, horarios de atención Entonces vamos a hacer esto Por ejemplo, voy a agarrar aquí Voy a copiar y pegar el número de teléfono Entonces tal vez yo siempre lo que hago es que le quito los espacios para que quede consistente También agarro esta página Y se la pongo acá Entonces aquí ya tenemos la página de la Vota de Orius Echandi Si ustedes ya saben esta información Entonces es más fácil Pero yo sé que este lugar acepta tarjetas de crédito Que tiene aire acondicionado Que tiene parqueo para clientes También tiene baños Y entonces esa es la información que tiene este lugar Y ya por último está lo que son los horarios Entonces volvemos a la página Donde el laboratorio Echandi Y dice que de lunes a viernes De 7 a 5 está abierto Entonces volvemos a la página de Waze De lunes a viernes Esos son los días que están seleccionados De 7 de la mañana A 5 de la tarde Y lo agregamos Tenemos que ver acá De que está de lunes a viernes De 7 a 5 Pero podemos agregar más horas Y porque está abierto De los sábados De 7 a 12 Entonces volvemos acá Seleccionar ninguno Ponemos sábado Y está abierto de 7 de la mañana A 12 mediodía Ya pueden ver acá Que está justamente las horas Las mismas horas que la página Entonces Le ponemos Salvar Ahora este lugar Va a tener mejor información Y le puede servir a los clientes A la hora de buscarlo en Waze Este es un pequeño recuento Como agregarle detalles extras A los lugares en Waze Es muy bueno agregar detalles Ojalá nosotros nos tomáramos el tiempo Y buscar los diferentes lugares De las diferentes sucursales Para poder agregarlos todos Y entonces así que el mapa de Waze Este bien actualizado Espero que este video Les haya sido de utilidad Si les gustó Denen like Y suscríbanse al canal de YouTube También estamos en redes sociales Donde siempre podrán encontrar Nuestras últimas publicaciones Esto ha sido todo Por este video Muchísimas gracias Y hasta la próxima Saludos